¿Qué le pedirías al Papa si fueras con Macri? ¿Qué harías ahí? ¿Vos te imaginás que vos fueras invitado para ir a ver al Papa con Macri? Vos con tu mentalidad de peronista, tu mentalidad de gente de pueblo, tu mentalidad de que sabés que todo te ha subido los precios del 200%, que tenés el sueldo miserable que tenías, que no te alcanza para mantener, que no te alcanza para pagar alquiler, que sabés que a lo mejor te quedás sin trabajo, y estás con Macri ahí. Y Macri le dice al Papa que el país está floreciente, que por fin el país está logrando desencajarse de toda esa escoria que tenía, que era el kirchnerismo, los peronistas, los negros, y todo eso, y vos estás ahí. Y él no se ha dado cuenta que vos estás ahí, porque vos estás ahí, pero estás invisible, ¿me entendés? Porque es la única forma que vos le podés escuchar a Macri las mentiras que le dice al Papa. Y claro, el Papa sabe que vos estás ahí, porque el Papa tiene facultades especiales que Macri no lo sabe. Entonces vos estás ahí presente, y Macri empieza a contar una cantarela de procesos, dice que ha destrabado la economía, que el país está floreciente, que está hablando capitales de todas partes del mundo, que quiere venir a invertir a Argentina, y que ahora ya se liberó del cepo, y que, en fin, que todo está hecho una fiesta. Que, ¿por qué no buine a la Argentina? Y vos, que estás al lado, estás viendo cómo le miente al Papa. Claro, este juego de la realidad y la fantasía, no te creas que es tanto juego. El Papa, que lo está sobrando, porque el Papa es un tipo piola, lo deja hablar, y de vez en cuando le hace algunas preguntas. Dice, no, eso no es nada, le dice, Macri, son cosas que dentro, dice, ya se están dando vuelta todos estos, van a desaparecer todos los peronistas. Dice, esta gente estaba engañada. Dice, era una gran farsa, todo eso de que estaban todos ocupados, de que el país estaba produciendo satélites, de que había, de que se pusieron nuevos trenes, y que había trabajo, educación. Eso era todo mentira, no es cierto. Le dice Macri al Papa, ¿no? Y el Papa lo escucha, porque el Papa sabe que lo está verseando. Y dice, fíjese ahora, todo el mundo, dice, ya no hay más gente que está trabajando en la cabeza a la gente, mintiéndole en la televisión y en la radio. Ya todos esos han desaparecido. Fíjese qué limpieza étnica hemos hecho. Solamente ha quedado la gente linda. Eso le dice Macri. Ha quedado la gente superior. O sea, se han ido todos esos negros y esos que estaban llenándole la cabeza a la gente con mentiras, que les decía que había trabajo, que le aumentaban las jubilaciones, que se habían creado dos millones de puestos de trabajo, que la gente tenía acceso a la educación, que, en fin, esa fiesta que hablaba Cristina eran todas mentiras. Ahora la gente se da cuenta, dice, todo el mundo nos apoya. O sea, y usted lo sigue escuchando, lo mal que había quedado el país con estos Kirchner, que habían corrido al fondo monetario, que habían corrido a las grandes corporaciones, que tenían problemas con todo el mundo, que no se conseguían dólares, que, en fin, que no quería pagar la deuda externa, que no quería pagar los fondos buitres, y que ahora no, ahora la cosa está. Todo el mundo quiere venir a Argentina a invertir. Y entonces el Papa sabe que le está sanateando, si el Papa es vivísimo. Y entonces Macri sigue y dice, bueno, ahora ya está todo en marcha. Dice, fíjese que todos los peronistas se están viniendo, tienen formar parte de nosotros del gobierno. Hay un montón de gente que estaba con estos, dice estos, a los Kirchner. Dice, además, Cristina, dice, esta mujer pobrecita estaba enferma. Dice, lo que hacía. Fíjese que ahora la gente se ha dado cuenta. Ahora la gente, de ellos mismos se ha dado cuenta y todo el mundo quiere venir a ser parte nuestra. Dice, es una, es, de verdad, dice, usted debiera ir a ver el cambio que hay. Entonces el Papa le dice, dime, Mauricio, ¿y qué pasa con ese tema de los, de la suba de los precios y todo? Que se ha disparado una gran inflación y que, no, eso no es nada. Eso pasa porque ellos no tenían el INDEC. ¿Se acuerdan que era una farsa el INDEC? Y ahora, ¿cómo está el INDEC? Le dice el Papa. Ah, no, bueno, ahora, ¿cómo vamos a poner a funcionar el INDEC? Dice, tenemos que sincerar todo, pero vamos a esperar un tiempo, porque ahora, ¿cómo vamos a sincerar los precios? Es imposible. Y usted que está al lado, se muere por querer intervenir, pero usted sabe que usted no tiene que hablar una sola palabra. Además, usted es el hombre invisible, está escuchando. Y el Papa le hace cuatro o cinco preguntitas que, él, no, dice, esto, usted no se imagina, es una fiesta el país. Y entonces dice, Papa, bueno, pero si es una fiesta, ¿por qué hay, ¿por qué tiene gente presa? ¿Por qué hay gente que se ha quedado tanto sin trabajo? Hay miles de gente que yo veo y me vienen a decir que se ha quedado sin trabajo. No, esos eran todos unos vagos. Eran, vivían del gobierno, todos vagos. Eran un montón de gente, todos vagos, todos ñoquis. Dice, pues, y ahora vamos a meter presos a otros más que son unos grandes delincuentes. Ahora tenemos, por ejemplo, a esa tipa que hacía, dice, que hacía viviendas y que ayudaba a los pobres en Jujuy. La hemos metido a la presa. Dice, y no sería nada raro, dice, que caigan otros pescados grandes presos también. Pero, ¿qué piensa hacer? Le dice el Papa C. O sea, el Papa sabe cuál es la idea de él. Y no sé, ahí vamos, estamos evaluando. Y usted piensa meter a la presa a Cristina, le dice el Papa. Y, ¿quién sabe? No, Mauricio, dice, sería un gran error el suyo. No vaya a cometer esa barbaridad. Dice, bueno, yo vengo para que usted me dé la bendición. Yo vengo, dice, yo vengo para que usted me bendiga, dice, y yo, y le pida a Dios, recé por mí, y que me vaya bien en todo esto, porque fíjese cómo estamos cambiando el país. Y el Papa hace así, y sabe que todo lo que le ha dicho, porque le contó un montón de cosas, le contó de todo lo que ha hecho, del asunto de la televisión, de la ley de medios, de la deuda externa, le contó todo. Macri fue a deschavarse con el Papa, a decir la impronta que él tenía. Y el Papa, piola, lo escuchó atentamente. Le dice, bueno, le voy a dar la bendición, le dice el Papa, pero, le voy a dar una penitencia también. Una penitencia, dice, sí, y dice, sí, porque usted está haciendo un gran esfuerzo. Va a tener que rezarse hasta que llegue a los 10 millones. Esa es mi penitencia, dice. Yo, dice, considero de que usted, en fin, dice, no me haga hablar, Mauricio. Vaya, dice, vaya con Dios, que Dios lo acompañe, porque va a necesitar usted mucho que Dios y la Providencia lo acompañen. Se despiden y no, no, se dio cuenta Macri que no lo había, que no lo había, que no lo había sanateado suficiente, que no lo había convencido al Papa. Y usted, cuando se va Macri, se le acerca al Papa y le dice, ¿y? Y el Papa lo mira a usted a los ojos y le dice, ¿qué quiere que le diga? ¡Gracias!